Es que es al final, al final es eso, tío, es ni más ni menos que estar agradecido. Y la cosa de cuando tú has tocado fondo, cuando es una persona que te has quedado sin nada, o que has estado a punto, tío, yo vivo mi bonus round, yo lo digo. Es como, ya dos no entiendo cómo puedes, cómo puedes hacer tanto en un día. Es como, tío, yo me levanto cada día y digo, fuck, estoy vivo, tío. Yo tenía que estar muerto, Joan, de sobredosis de coca. O sea, me atropellé una moto por detrás en un coche. Si no fuera por mi mujer, yo estaría muerto. O sea, seguro. Porque con lo, cómo escale yo los ingresos sin desarrollarme, yo no estaría aquí ni de coña. Estaría hundido en drogas, en discotecas, perdido, perdido. Entonces, cuando yo veo una persona que tiene vicios, como el alcohol o la droga, yo siento, me da pena, es como yo le quiero ayudar, porque yo he estado ahí. Al final, por eso te digo que mi perspectiva del dinero, de mis inversiones, de todo, es como, bro, ¿para qué coño me voy a apilar de edificios? Pero si no sé si mañana voy a estar muerto. ¿Qué sentido tiene? Le pillo el yate a mis colegas aquí que lo dicen. ¿Y cómo vives el proceso con tu mujer? Siempre hablas de ella como un pilar bastante importante en tu vida. ¿Cómo vives ese proceso? Total, totalmente transparente, tío. O sea, es como, como hablas a tu colega, yo lo hablo a mi mujer. O sea, no hay ni un solo filtro. Y lo desarrollé poco a poco, es una relación que llevamos siete años ya, casi ocho. Y lo que digo, y yo te lo cuento muchas veces, y la peña se le va a la olla con lo que digo, de más o menos a los dos años de estar con ella o tres. ¿Qué pasa? Que yo soy un chaval que, yo antes era un perdedor, o sea, me refiero con las mujeres, para nada ligaba, era un delgado, no tenía confianza. O sea, el típico en el colegio que era un perdedor, el típico que no destaca en fútbol, tocó una pelota y la cuelo, no era bueno en nada. O sea, en el colegio si eres el mejor jugador de fútbol, ¡guau! O eres, no sé qué, ¡guau! Pero yo no era guau a nada. Yo corría en motos y yo, aquí no hay motos para demostrar que soy bueno. Entonces, yo no era bueno a nada. Entonces, yo siempre he sido ese como pasado desapercibido. Entonces, ¿qué pasa? Que luego me fui a Australia y tal. Yo nunca realmente tuve éxito con las mujeres. Estuve como esa tensión, ¿no? De que, guau, que las atraes a todas. O sea, ¿qué pasa? Que yo me senté en mí y tal. Y luego encontré a mi mujer. Yo realmente nunca experimenté esa vida, ¿vale? Lo que pasa es que al final eso también, yo siempre era como, tú ahora es como, ahora podría, o sea, ahora va así. Puedo hacer cosas que nunca he hecho. Entonces, al final yo sentía que me quería follar a otra. Y quería hacer otras cosas con otras mujeres que no eran mi mujer. Y yo a mi mujer la amo, la adoro. Y entonces yo me sentía mal dentro de mí. Dije, Fabio, yo no voy a hacerlo. Y luego se entiende mal. Se lo dije y punto. Y al final, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y la gente digo, ¿qué pasó? Es como, no es como una respuesta. Es un trabajo de, se trabaja, se comunica, se habla, ¿sabes? Se prueba. Es como todo, tío. La gente no lo entiende. Las parejas que yo veo felices no son parejas tradicionales, Joan. Sabes, la gente se cree que, oh, te conoces y tal. Y luego, oh, a las 9 p.m. follamos, ¿sabes? Los viernes y luego los hijos y luego no. No, esa gente está toda fucking, tío. Los ves, todos los matrimonios, da pena. O sea, se le odian. Ahí no hay ni sexo. Mira, si en una relación no hay sexo, no hay relación. El sexo es de lo más importante, si no lo más importante en la relación. Tiene que haber química y tal. Pero si lo amas y no sé qué y no hay sexo, muy bien. Apaga, tira las maletas, y de otro lado porque eso, estás perdiendo tu tiempo ahí. Y la única manera de mantener ese fuego sexual es progresando, ¿sabes? Es como, si haces todo lo mismo durante toda tu vida, eso va a acabar con monotonía. El ser humano quiere progreso. Sacamos felicidad y satisfacción del progreso. Pero a que tú, Joan, si tus baixes fueran igual de grandes año tras año, ¿no te molaría? Te mola el progreso, tío. Sí, obvio, obvio. ¿Sabes? Es igual, no es por el hecho de generar más dinero. Es el hecho de que estamos progresando. ¿Sabes? No es el hecho de estar en una penja o más arriba. Es el hecho de, tío, empecé en el fucking suelo. ¿Sabes lo que te digo? Entonces, es el progreso lo que mueve al ser humano. Y entonces dirías que tienes una relación abierta con tu pareja. O sea, no diría una relación abierta porque, claro, luego la gente, Joan, no sabe ni lo que significa relación abierta. O sea, la gente toma relación abierta como que mi mujer se va con otros y yo me voy con otras. No es así. Nosotros no tenemos esa relación. Lo que yo no vivo en una cárcel. Mañana me voy a un yate y se van unas amigas. O sea, no es como una mujer normal. Es como, bueno, ¿qué? No. Yo no es como, yo quiero hacer eso. Yo quiero, y no es algo que haga oponiéndome a ella. Es algo que ella también quiere. O sea, lo que te digo, no es, yo nunca hago nada forzando a nadie. ¿Entiendes? Yo no voy a estar, yo no voy a estar con una persona que tengo que forzar a hacer algo. Eso no es fluido. Eso no es flow state. O sea, entonces, eso es así de simple, Joan. Bueno, es como, si tú eres un hombre y tienes tu mujer y tú sabes como hombre que, oye, quieres probar a hacer un trío, quieres probar a hacer un cuarteto o lo que sea, y tu mujer sabes que le hablas de una mujer y salta como un fucking perro, es como, bro, estás jodido. O sea, tienes que trabajar mucho ahí. ¿Sabes? Pero es que eso que quieres hacer no se va a dejar de ir en tu cabeza. Entonces, al final, te va a dar temprano un día, lo harás. Y lo harás a tus espaldas y eso te va a hacer sentirte mal. Pero en el movimiento, ahí es cuando ya has cagado. Tú no puedes hacer eso. Oye, ¿que no quieres eso? Perfecto. Pero la cosa es que la gente tiene que entender que tiene que juntarse con personas que quieren lo mismo. Es como, imagina que una mujer quisiera hijos. Pues es como, oye, si tú quieres hijos y te echas una novia y esa novia no quiere hijos, no, no, pero ya la convenceré. Y como, ¿qué haces? La gente fuerza las cosas y la cosa con las relaciones, Joan, es porque no tienen opciones. ¿Sabes? Como la gente no tiene opciones, se agarra lo primero que viene. Es como, hostia, tío, me ha venido esta y me agarro a esta. Es como, no tienes opciones, campeón. Entonces, te agarras a eso, pues no tienes más. Entonces, cuando tienes tantas opciones, pero realmente te quedas con tu mujer o viceversa, es como mi mujer. Mi mujer podría ir con cualquier hombre. Tiene un Instagram enorme. Estas que no le mandan dientes. Y ella está conmigo. ¿Por qué? Porque ella tiene opciones, pero quiere estar conmigo porque quiere estar conmigo, ¿entiendes? Porque es algo real. Entonces, eso es lo que tenéis que buscar, algo que sea real. No que estés con una persona porque, oh, es mi novia desde que tengo 16 años en el colegio. Y, pues, hemos sido novios desde entonces. Y, pues, ahí estamos, ¿sabes? Realmente no tenías otra opción. Empezaste con esa novia porque era que te dijo, sí, campeón, ¿sabes? Pero, entonces, realmente, si tú tuvieras opciones de estar con cualquier mujer en el mundo, ¿seguirías estando con tu mujer? Mi respuesta es sí. Yo sigo estando con mi mujer. Y viceversa, ella, conmigo. Eso es lo que tienes que buscar. Y, al final, tampoco entro mucho en relaciones porque podría hablar todo el día, Joan, pero es como una cosa que digo yo mucho. Es, tenéis, o sea, una relación es un equipo, tío. ¿Sabes? Es como, no sé, tenéis que tener esa, remar en la misma dirección. Sí, sí, yo ahí solo comparto al 100%. Claro, tío, yo no estoy diciendo aquí que tenéis que tener mi relación. Yo no estoy diciendo aquí que tenéis que tener mi lifestyle. Tienes que tener lo que vosotros queréis tener. Lo importante es que no os juntéis con alguien que no quiere lo que vosotros queréis. O sea, eso es lo importante, tío, lo que la gente no entiende.